¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Campana sobre campana, y sobre campana dos, asomante a la ventana, verás a mi quinto Dios. Belén, campana, y sobre campana, y sobre campana, que vuelvas a traer. He contido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llegar al portal, que quesón, manteca y vino. Belén, campana, y sobre campana, y sobre campana, y sobre campana, y sobre campana, que vuelvas a traer. Campana, y sobre 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 campana, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!